Buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida tras el parón estival a este espacio en el que nos asomamos a la actualidad de la provincia de la institución provincial. Hoy comenzamos y lo hacemos con la presidenta de la Diputación, con Ángeles Armisen. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, pues bien, 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 estamos bien. La veíamos, Ángeles, terminar la semana pasada en Madrid. Viajaba usted hasta el Congreso porque se votaba ese decreto o ley que finalmente no salió adelante, con el que el gobierno tenía la intención de hacerse con los remanentes de forma voluntaria de los ayuntamientos y repartir a cambio un fondo de 5.000 millones de euros. Usted, no solo como presidenta de la Diputación, sino también como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, ¿se mostraba especialmente crítica con esa intención del gobierno? Bueno, yo creo que era una mala idea desde el principio, se pensó mal. Luego en la Federación Española se rompió un consenso histórico, salió ese acuerdo con el voto de calidad del presidente de la Federación, de Abel Caballero, que fue el que negoció de manera individual con el propio gobierno. Todos le dijimos, esto no es una buena propuesta, los ahorros de los ayuntamientos y de las diputaciones son para los vecinos de esa localidad, y el gobierno nos tiene que ayudar, pero con un fondo extraordinario, como hemos recibido de otras administraciones. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo han dicho los ayuntamientos y diputaciones de toda España. Esto no ha sido un tema exclusivamente de un partido, ni siquiera por supuesto del Partido Popular, aunque sea el partido mayoritario en la oposición en España, sino que 13 grupos políticos votaron en contra. Exclusivamente el grupo del gobierno, el Partido Socialista, Unidos Podemos, votó a favor, no se convalidó el decreto, y sí que pedimos desde siempre que hubiera habido diálogo, que se escuchara a los ayuntamientos, y parece que las últimas noticias cuentan que el gobierno, así lo ha dicho la ministra de Hacienda ayer, va a rectificar, va a aprobar un decreto que precisamente en los próximos días va a tomar las medidas en las que estábamos de acuerdo en el decreto anterior, pero no va a abordar el uso de los remanentes, ni tampoco han hablado del fondo extraordinario, por lo tanto las ayudas todavía no están. Hay alguna medida como la suspensión de la regla de gasto, que también demandábamos, que sí que parece que el gobierno la va a acoger, y vamos a esperar a la letra del próximo decreto, pero sin duda los ayuntamientos y diputaciones, las entidades locales, necesitamos cuanto antes estos recursos para ayudar a nuestros ciudadanos, y más en estos momentos de pandemia, y también de consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Por ejemplo, los ayuntamientos de nuestra provincia ya tienen en estos momentos un incremento de gasto importante en la limpieza de los colegios, que es competencia municipal. Por lo tanto, los propios servicios que veníamos prestando de manera ordinaria, ahora con los protocolos COVID, y precisamente en esa labor que tenemos que hacer todos los responsables públicos, pues se incrementa su coste. En este coste, en Palencia, la Diputación Provincial va a colaborar con los ayuntamientos, y en los próximos días sacaremos esa convocatoria para ayudar a sufragar un incremento de gasto que es imprescindible. ¿Desde la Federación Regional van a tomar alguna medida para hacerles ver el malestar a la Federación Nacional de Municipios y Provincias? Bueno, sinceramente, desde la Federación Regional nosotros ya llevamos un texto en su momento para aprobar una moción, y sobre todo ya aprobamos un documento en el momento en que salimos del estado de alarma, de recuperación, que pensábamos en la Federación Regional, que medidas económicas y fiscales había que tomar. Y entre las medidas fiscales y medidas económicas, al Gobierno de España la Federación Regional ya le pidió un fondo extraordinario y, por otro lado, la suspensión de la regla de gasto y el uso de los remanentes. Nosotros siempre hemos mantenido esa demanda, también lo acordó en su día la Federación Española, pero en la Federación Española se rompió en el momento en que se llevó un documento y una propuesta, la propuesta del Gobierno, que no era razonable, no era razonable que entreguemos nuestros ahorros a cambio de un 35% de esos ahorros y que entreguemos el 100% de nuestros ahorros a 10 años al Gobierno de España. Ángeles, cambiamos de asunto. Si le parece, la pandemia nos ha hecho mirar hacia el turismo de interior, redescubrir nuestro país. Muchas personas han vuelto a sus pueblos después de años y parece que esa oportunidad la hemos sabido aprovechar desde la provincia palentina, al menos es algo que indican los últimos datos de turismo. ¿Es una oportunidad que llega para quedarse, que podemos aprovechar los que han venido por primera vez a descubrir nuestra provincia o los que han vuelto a redescubrir nuestros pueblos, Ángeles? Volver a ser, era la campaña de diputación, nada más salir del confinamiento porque teníamos claro que iba a haber un espíritu de cambio en lo que eran las elecciones, no solo de los turistas, sino del modelo de vida diaria que imponía el confinamiento. Volver a ser Palencia era ese lema con el que nosotros, se ha demostrado en los datos de turismo, pensábamos que iba a haber un movimiento poblacional y social. Hemos mejorado mucho y hemos sido segunda y tercera en datos de pernoctaciones y en datos de visitantes porcentuales, de incremento porcentual. ¿Ha llegado para quedarse? Sí, sinceramente creo que sí, porque el que ha descubierto Palencia primero lo cuenta y segundo percibe que no puede visitarlo todo y el ambiente en el que se ha vivido en la provincia este verano con un nivel de ocupación muy elevado, con muchos números de visitantes, creo que ahora también existe un trabajo por parte del sector y por parte de las administraciones públicas, que es consolidar lo que hacemos bien y mejorar lo que hacemos mal. Dentro de ese volver a ser había un apartado cultural, un apartado de espectáculos que han ido por toda la provincia, ¿se ha podido llevar esos espectáculos, la cultura ha podido ser segura en el medio rural? ¿Cómo ha sido el desarrollo? Pues tuvimos que reprogramar toda nuestra actividad cultural que ya la teníamos muy avanzada y lo hicimos con tres premisas. Primero la seguridad, segundo apoyar a las empresas palentinas y tercero acercar la cultura en unos momentos de desánimo y probablemente para muchas personas de temor, pues acercar la cultura como un elemento de disfrute y de evasión de nuestro medio rural. Yo creo que lo hemos conseguido razonablemente y hemos llegado a realizar 111 actividades en la provincia, hemos llegado a más de 80 municipios y sin duda hemos cubierto todos los aforos, respetando todas las normas de seguridad. También este año esto nos va a permitir que estemos elaborando ya una programación que queremos hacer en otoño e invierno con las mismas premisas. Seguridad, apoya a un sector que está siendo muy castigado por las condiciones que imponen los protocolos del COVID y por otro lado el que las personas que eligen el medio rural tengan igualdad de oportunidades. Bueno y de propuestas y de actividades pasadas a iniciativas que vienen como la que tenemos este próximo sábado, el 19 de septiembre, con esa feria nacional del ganado de raza churra, Anche, nos decían antes de entrar en materia en la feria, nos decían desde Anche, desde los ganaderos, bueno pues que lo habían pasado especialmente mal lógicamente durante el estado de alarma por esa bajada en las ventas de la restauración, pero parece ser que esa campaña que se hizo para que consumiésemos lechazos en casa les ha salvado, entre comillas, un poco una campaña que se preveía desastrosa. Pues sin duda el sector del ovino y del lechazo pues ha sufrido de manera muy directa las consecuencias del COVID porque se ha cerrado el canal Horeca, lo que ha sido la hostelería y el consumo y sin duda el lechazo es un producto que consumimos mucho fuera de casa. También por eso hicimos ese apoyo y esa campaña para que ya que no salíamos de casa consumiéramos el lechazo en nuestros hogares como un producto perfectamente incorporable, que se puede incorporar algún día a nuestra dieta. La feria no hemos querido que hubiera un año en blanco, la feria de Anche, de la Asociación del Ganado Churro, es una raza que identifica de manera primordial a la provincia de Palencia, es una raza autóctona, es una raza que está en el registro nacional de razas de ganado y en el que la Diputación tiene mucho que ver porque el rebaño élite genético de Anche está en esa de Tablares en la finca que es titularidad de la Diputación. conservamos esa raza como algo de identidad palentino y lo conservamos no solo por su calidad sino porque en la mesa todos sabemos que consumir churro es un sinónimo de que consumimos el mejor lechazo. Yo quiero dar las gracias a la asociación, a todos los que han podido montar la primera feria de ganado virtual que parece imposible pero se va a hacer posible. Los animales que vamos a ver en el mercado de ganados de Palencia, eso es lo único que vamos a ver casi presencial pero luego va a haber una serie de ponencias muy interesantes que se van a retransmitir tanto por streaming como por canal y que se va a poder asistir de una manera telemática a esas ponencias con participantes de mucho prestigio. Este año pues vamos a tener que renunciar a ese salto que dimos en la feria pues con cocineros, con degustaciones, etcétera, pero no queríamos que hubiera un año sin que todos y los que me están viendo, estoy segura de ello, Lola, sigan pensando que el lechazo churro es nuestro, es palentino y sobre todo es un símbolo de calidad. Hacían también un llamamiento a que se animen nuevos criadores, nuevos ganaderos, puede ser esta feria un buen escaparate para esas personas que pueden llegar a planteárselo. Bueno, pues la ganadería además es un sector que tenemos que apoyar, tenemos que difundir porque primero es un sector estratégico para el medio rural, en segundo lugar fija población y crea empleo y yo sí que animaría a que personas que tienen una atracción por la actividad agrícola y ganadera se lo plantearan porque en estos momentos la ganadería ya no es una actividad como a veces tenemos en nuestra mente, no es una actividad con explotaciones muy modernizadas, con una empresa realmente ganadera y con una gestión muy profesional, por lo tanto que se anime a aquel que tenga interés por iniciar una actividad vinculada a cualquiera de estos sectores en nuestra provincia. Y de la ganadería, pues nos vamos si le parece a recorrer nuestra provincia o parte de la provincia en bicicleta, en dos ruedas, al menos aquellos que hayan entrenado que estén más o menos en forma para ello, con otra iniciativa que se llama Cíclope y que invitan, como decía, a visitar parte de la provincia a hacer turismo a dos ruedas. ¿En qué consiste un poco esta iniciativa que además vino avalada por el director de la Vuelta a España? Bueno, pues es una iniciativa cicloturista para todos aquellos que sin ser deportistas profesionales se realiza deporte de una manera habitual y quieren conocer nuestra provincia en cinco etapas con un recorrido que va a permitir conocer todos los recursos patrimoniales y naturales. Cinco etapas que se pueden hacer de manera independiente. Y que hay una página web que es www.cíclope.es donde explica cuál es el reto de cada uno para realizar esas cinco etapas. Existe una aplicación que todos los ciclistas conocen que se llama Strava, que es una aplicación internacional en la que te descargas también los recorridos y al final compites contra la gente que está haciendo ese mismo recorrido, pero en cualquier otro momento, y mete sus datos de recorrido, tiempos, etc. La diputación a los 40 primeros que hagan todas las etapas les va a dar un mayor especial como premio y reconocimiento y decir que esta es una iniciativa que viene enmarcada en la Vuelta a España, que va a tener una etapa en Palencia este año precisamente. Y como primicia casi diré que mañana, miércoles, vamos a presentar esa etapa de Palencia en el municipio de Lantadilla, que es el primer pueblo por el que entra este año la Vuelta a España en la provincia de Palencia y que tiene un final de etapa en el municipio de Aguilar. Por lo tanto, estamos ahora viendo el tour por televisión, pues tener la oportunidad de tener una etapa de la Vuelta a España y con la Vuelta hemos preparado, por eso vino Fernando Escartín y el director de la Vuelta, hemos preparado Cíclope, les pareció una iniciativa fantástica y difundir, cómo no, el deporte del ciclismo y que te permita, cómo no, también disfrutar de Palencia, Lola. Bueno, pues con esa primicia, Ángeles, mañana se presenta ese paso de la Vuelta a España por nuestra provincia con salida en Lantadilla. Le damos las gracias por estar aquí, por acompañarnos y nada, la esperamos dentro de un mes, Ángeles Armisen, aquí en los estudios de la Ocho Palencia. Muchas gracias. Es el primer pueblo por el que entra la Vuelta, no es la salida de la etapa. Pasaport. Es el primer pueblo por el que entra la Vuelta en Palencia, pero tenemos el final de etapa en Aguilar de Campo. Bueno, pues muy buen recorrido para que asomarnos a nivel nacional, para que vean nuestra provincia. Ángeles Armisen, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en Lantadilla seguro y animo a todos los palentinos a que también sigan este año la Vuelta a España y que animen a la trayectoria y el trayecto de la Vuelta a España en nuestra provincia. Pues muchas gracias y a todos ustedes les invitamos a seguir asomándose a la actualidad de la institución provincial aquí en el Puertas Abiertas. ¡Gracias!